El técnico nacional El Salvador, David Dóniga, dio a conocer la lista de convocados para los partidos en Estados Unidos de la fecha FIFA de marzo. La gran novedad, la convocatoria de Nathan Ordaz. David Dóniga confirmó también que Alex Roldán y Erick Zabaleta fueron convocados, pero que estos dos futbolistas declinaron su participación en esta fecha FIFA. Como decía anteriormente, a Gustavo, tanto Erick como Roldán han sido convocados y ellos han declinado. Pero, ¿a qué se debe que ellos hayan declinado? ¿No hay ninguna razón? Es una pregunta que debe responder Erick y Alex. ¿De los tres partidos qué esperamos? Esperamos que en el primer partido compitamos para ganar, que es el objetivo. Vamos hasta el primer tiempo del primer partido y luego vemos cómo planteamos el segundo. El técnico de la Selección Nacional dijo que espera contar con todos los futbolistas el próximo lunes, ya sea en la mañana o en la tarde, para preparar de la mejor manera el partido ante Bonaire. Con imágenes de Vladimir Fermán, informó para El Gráfico TV, Francisco Torres.